Vuelve Primavera Film. Espera, ¿lo estás diciendo de verdad? Además vuelve con novedades, 5 premios, Mejor Cortometraje, Mejor Actor y Mejor Actriz, Mejor Guión y el Popular Premio del Público. No pude evitar llorar de la emoción. Además de 3 nuevas menciones. ¡Sí! 8 premios en total que el jurado deberá evaluar con un nuevo formulario más estricto y directo. Eso es lo que más me gustó de ti. ¡Tu sinceridad! Así que ya sabéis, preparad vuestra cámara y a rodar, porque en 2016 os espera una nueva edición de Primavera Film en la que no podéis faltar. No me dejarás solo, ¿verdad? La duración de los cortos será de 5 minutos como máximo y 13 cortos serán los seleccionados para la gran gala final. ¡Sí, seguro! Además, este año lo abrimos a nivel nacional. Podrán participar cineastas de toda España, con edades comprendidas entre los 15 y los 35. Pero si tienes más de 35, puedes delegar en una persona del equipo técnico o artístico que aparezca en los créditos. Os contribuiré lo que quiero. Próximamente más información y recordad que tenéis tiempo de sobra para hacer vuestras obras y enviarlas a JJ Producciones. Celta. Estamos en Celta. Celta. Celta.